El próximo 15 y 16 de julio se realizará la convención más grande de Centroamérica, la Megacom 2017. Este evento se celebrará con la visita de Ray Park, quien interpretó a Darth Maul en Star Wars Episodio I, La Amenaza Fantasma. Trajimos un invitado de lujo, el artista invitado como ustedes pudieron ver hoy es Ray Park, el artista que dio vida a Darth Maul en el Episodio I de Star Wars. Vamos a tener muchas experiencias familiares, obviamente las disfrutan mucho los fans, pero también las disfrutan todas las familias, los niños como vieron hoy acá también, niños, niñas, jóvenes, adultos. Los esperamos este sábado 15 y domingo 16 de julio en Paseo Cayala, cualquiera de los dos días, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Les recomendamos comprar sus boletos ya en Todo Ticket, precisamente para que se eviten si en todo caso puedan hacer alguna cola por allá. Pero igual va a haber taquilla de venta ahí, el evento es completamente techado, eso es importante decir, por aquello de que pudiera haber alguna huella, así que los esperamos. Durante la convención se realizarán actividades en las que destaca la realidad virtual e interacciones digitales. Las entradas pueden ser adquiridas en taquillas de Todo Ticket a un precio de 65 quetzales por persona y 100 quetzales por si se desea participar los dos días. Hola, ¿cómo estás? My name is Ray Park. I play Darth Maul and the Phantom Menace, Star Wars. I'm here in Guatemala, Guatemala City, for MegaCon. This weekend, Saturday and Sunday, I'll be there from 10 o'clock. Q&A, doing demonstrations, signing autographs and taking pictures. So come by, bring your lightsabers, bring the Force. The Force is strong with everyone. Beware of the dark side.